Hola a todos, aquí es Chico Black y es a partir de hoy les traigo un nuevo video de The Walking Dead Bueno, antes de empezar con este video tengo que decirles de que esto de aquí es solo una teoría No será confirmado, ya les digo Y si está confirmado yo no lo sé la verdad porque no leo ningún spoiler Y de hecho no me gustan los spoilers como ya digo en todos mis videos Así que bueno, para el que piense que esto es un spoiler no lo es Simplemente es una teoría Pero bueno, hoy día vamos a hablar sobre esta teoría que la verdad me parece muy interesante Y de hecho creo que tuvo sus inicios en el 2015 me parece que fue por noviembre más o menos por ahí O por octubre, no recuerdo muy bien pero fue más o menos por esa fecha Comenzó más que nada el momento donde se hizo la filtración de Negan Creo que hay mucha gente que la ha visto Si alguien no la ha visto pues busquen en internet Negan Liquid Filtración Lo que quieran decir la verdad, da igual Pueden buscarlo ahí La cuestión es que en esta filtración a pesar de que se ve fatal Se puede distinguir más o menos la escena donde Negan mata a un personaje al final de la segunda temporada Sabemos que va a venir una muerte grande para el capítulo número 16 De eso lo sabíamos desde hace como unos 6 meses más o menos, hace mucho tiempo lo sabíamos Pero bueno, eso va a venir, una muerte muy grande Así que para el que no lo sabía es un poco perdido Ahora, con la filtración de Negan se sabe de que esta muerte va a ocurrir Pero no sabía exactamente en qué momento era Ya que ese momento donde estaban grabando no sabía en qué era el capítulo 14, 15, 16 Ahora sabemos que este capítulo 16 es el último que queda Y muy probablemente se vaya a hacer al final No creo que sea temporada 7 De que aún no comienzan las grabaciones para la temporada número 7, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de importante esta filtración en esta teoría? Se querrán preguntar ustedes Bueno, en esta filtración se ve muy mal el momento donde Negan está matando un personaje con el bate Pero se ve la toma desde una primera persona Es decir, como si estuvieran aplazando la cabeza con un bate a ti, a uno mismo Como cualquier cosa No sé si han visto el inicio de Skyrim Creo que hay otros juegos que son así más o menos Pero en el inicio de Skyrim se ve así Que tú eres la primera persona, te van a cortar la cabeza y lo ves en primera persona Algo así es esta filtración y más o menos desde ahí fue cuando inició todo esto Ahora, la teoría principalmente dice esto La segunda temporada va a terminar así Va a terminar con los personajes ahí en línea Y Negan va a hacer su, eso de aquí Su, eso al azar No sé cómo lo dicen en su país Bueno, aquí es de Team Marine de Dopingway Cuando quiere seleccionar algo al azar Negan va a hacer su juego Y va a seleccionar a una persona Justamente como usé en el cómic Pero la cosa es que no vamos a ver exactamente a quién selecciona Sino que va a ser el juego de Team Marine de Dopingway Cuando termine toda la frase esta Va a caer en la primera persona Es decir, nosotros vamos a ver cómo es que el bate nos señala Así como pasó por ejemplo en la promo donde vemos la escena donde el bate te señala a ti como espectador Esa es la teoría básicamente Luego vamos a ver la escena en primera persona Como si Negan te aplastara la cabeza con el bate a ti Eso de aquí ya sabes, gracias a la filtración de Negan Va a aparecer esto La filtración es real, lo digo yo A mí me ha puesto un strike por la filtración Así que tiene que ser real Sí o sí Entonces vemos aquí el momento donde Negan aplasta la cabeza a alguien Pero en realidad lo ves de primera persona Y no sabemos hasta la temporada número 7 a quién fue quien mató Negan Esta teoría se puede denominar como la teoría del Kelef Hengard de la muerte misteriosa No sé, ya la han visto en el título Y la miniatura como es que le he llamado yo finalmente Pero se puede llamar una de esas dos formas Ahora, ¿qué pienso yo de esta teoría? A ver, el mayor peligro y el mayor problema que le veo Es que simple y sencillamente tenemos que esperar demasiado para ver la escena Para ver la muerte a quien mató Negan y al fin y al cabo Yo no tengo ningún problema en esperar, ya les digo Yo con el tema de la muerte de Glenn No tuve ningún problema en esperar el capítulo 4, 5 y 6 Para ver qué pasó con Glenn La verdad es que si es algo que nos van a mostrar sí o sí Para que sea impaciente, ¿saben? Es algo que nos van a mostrar sea cual sea la cuestión Nos van a mostrar qué pasó con Glenn en el capítulo número 7, ¿no? Y la verdad es que yo soy así No sé qué piensen ustedes Pero particularmente con esa teoría No sería tan paciente A ver, una cosa es que nos muestren Qué fue lo que pasó con Glenn luego del final de temporada Y otra cosa es que nos muestren La víctima que será para la muerte del capítulo número 16 Son cosas completamente distintas Les digo el porqué En primer lugar, el tema de Glenn Era algo que íbamos a ver ahí mismo En unos capítulos después En el capítulo 7 realmente lo vimos Así que fue capítulo 4, 5 y 6 Fueron 3 semanas sin saber lo que le pasó a Glenn Pero al fin y al cabo fue menos de un mes ¿Saben? Salgo rápidamente que lo vimos ahí y ya está Pero en cambio con este cliffhanger La cosa sería peor, la verdad Porque tendríamos que esperar Abril, marzo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre Siete meses al inicio de la temporada número 7, la verdad Además de eso sabemos de que casi siempre En el transcurso de temporada número 6 a número 7 Van a haber spoilers Más que nada del set de grabación Van a haber mucha gente que se va a infiltrar en el set de grabación Y van a tomar fotos de los actores evidentemente actuando Así que sí o sí vamos a ver esto Si o sí vamos a ver quién murió al final Supongamos que de alguna forma Alguien se infiltra en el set de grabación Y durante todo el transcurso que están grabando La temporada número 7 Todo ese transcurso Comienza a tomar fotos Y vemos que alguien, no sé Por ejemplo, Glenn nos da el uno de los dos personajes Falta en las grabaciones Entonces ya sabríamos Quien de los dos ese tendría que morir ¿No? Evidentemente Porque si faltan las grabaciones Es porque ya ha muerto Ya lo despilo en The Walking Dead Bueno, ya perdió el trabajo Se podría decir Aunque no es tan malo la verdad Pero bueno No sabe quién será la muerte La verdad nadie sabe que yo sepa De hecho A ver Algo que me confirma esa teoría Es que no se ha filtrado la muerte del capítulo 16 La muerte del capítulo número 9 De No Way Out La muerte de Jesse, Ron, Sam La pérdida del ojo de Carl Eso se filtró creo que fue En agosto O en septiembre del año pasado Si no me equivoco Agosto, septiembre, octubre Una de esas fechas fue que se filtró Así que fueron como unos Cinco meses Más o menos Antes de que deseen el capítulo En cambio ahora mismo Estamos antes del capítulo número 16 El capítulo 16 se va a sacar este domingo Y no sabemos a quién va a matar Negan A ver, es cierto que ese spoiler yo lo vi Pero según esa regla de tres Tendríamos que saber a quién va a matar Negan Para más o menos Agosto No, octubre Por ahí O noviembre Más o menos tendríamos que saber A quién va a matar Negan Pero no No hay ningún spoiler sobre eso Que yo sepa Bueno, a ver No he leído spoilers últimamente Ya que no me gustan Pero el que yo sepa No hay ninguno Además la gente tendría que venir a avisarme Siempre lo hacen la verdad Cada vez que sale un spoiler Me dicen Ah mira, viste esto que lo publicó De Spoiling Dead Fans Y me envían el enlace Y al final no lo leo Porque no me gustan Pero siempre me lo envían Otra cosa que me puso A decirlo de alguna forma Confirmar esa teoría Es que el capítulo 16 Se va a llamar The Last Day on Earth Y en el momento Donde aparece Negan Su primera aparición Todo el volumen Se llama Something to Fear Ahora Lo que pasa En los momentos muy importantes Del cómic Como por ejemplo Carper del Ojo Todo eso de ahí Casi siempre toman El nombre del volumen Más importante O si no lo cambian un poco Pero al final Más o menos es eso Como pasó con por ejemplo The Next World El tema donde Bueno, el volumen del cómic No aparece Jesús Es A Larger World Así que The Next A Larger No es que sea Mucha diferencia Aparece ahí Con No Way Out También con Carper Nando del Ojo Está ahí No Way Out Y No Way Out Es el capítulo Número 9 En el capítulo Donde Carper del Ojo No Way Out Es el volumen Donde Carper del Ojo Así que en general Hace como ese paralelismo Entre cómic y serie Ahora Le voy a hacer recordar Que el capítulo Número 8 Cuando aparentemente Iba a perder Carper del Ojo Se llamó Start to Finish No se llamó No Way Out Así que es por eso Que mucha gente pensó Que ese capítulo No iba a ser Don El Carper del Ojo Sino que iba a ser Un Clef Hanger Hasta luego Cuando retoma la temporada En el capítulo Número 9 Y ahí sí Que se iba a llamar No Way Out Y ahí iba a perder El Ojo Carper Algo parecido Pasa con ese tema Con la aparición De Negan Muy probablemente El tema De la aparición De Negan Vaya a aparecer Ahora mismo En el capítulo 16 De The Last Leonard Pero la muerte Vaya a aparecer En el capítulo Número 1 De la misma temporada Que yo supongo Se va a llamar Something to Fear Este título Es muy importante Ya les digo yo Es probablemente De los títulos Más importantes De todo The Walking Dead De todo el cómic De hecho Muy probablemente Sea de los volúmenes Más vendidos No me sorprendería Ya que la historia De Something to Fear Es genial Que es básicamente Los salvadores Y además Es un cómic Que me gusta muchísimo Es un volumen Que me encanta La verdad Si soy sincero Y no creo que Se vayan a saltar esto La verdad No es algo mío Nada más Que a mí me gusta Something to Fear No A mucha gente A mí A mucha gente La verdad Muchos youtubers De Walking Dead En general Y probablemente A mucha gente Que lee el cómic También Entonces es por esto Que yo creo Que esta teoría Va a ser cierta Al final Vamos a ver La primera reacción De Negan Evidentemente La aparición No sé que dije Preparación En fin Vamos a ver La aparición de Negan Que ya me trago Pero no vamos a ver La muerte Hasta la temporada Número 7 Ya les digo Eso de aquí Ni me va ni me viene A ver A ver No me gusta Porque en primer lugar Ya vamos a ver A quien mató Antes de que se inicie La temporada Número 7 Además de eso Como que tomaría Parte de la emoción Fuera Como que esperar Siete meses Para ver algo No sé Como que quita La parte del clímax Donde es Negan matando a alguien Solo espero Que si al final Nos muestren La temporada Número 7 La escena completa Filmada desde Una tercera persona Donde Negan Mata a este personaje No se sabe A quien ir a ser Supongo que será Daryl o Glenn Uno de esos personajes Pero bueno Muchos más que comentar La verdad También tengo que decirles De que mañana Va a haber un directo Con I am hell En su canal Evidentemente Y va a ser A las 9 de la noche Hora española Hora peruana Creo que son las 2 Hora argentina Las 4 Hora mexicana La 1 Y hora No sé La verdad Te vayan a buscar En su internet Busquen ahí Que horas en España Y ahí más o menos Pueden sacar La relación Entre la hora española Y la hora de su país Pero bueno A ver directo Mañana en el canal Vamos a responder Preguntas Todo eso Un directo Dedicado Al final de temporada Que sabemos Que va a ser genial O eso es lo que esperamos A no ser que Nunca le pongan más Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si por favor No olviden dejar un me gusta Ya saben que eso Me ayudaría muchísimo No olviden comentarme Que piensan de esto A ver Voy a serles sincero No voy a leer comentarios Ninguno Hasta el día Número Donde se tiene el capítulo Número 16 Básicamente Hasta el día No voy a leer nada Porque quiero grabar Mi video reacción Por decirlo de alguna forma Que sea auténtica No quiero spoilearme nada Pero que si tenga Una reacción auténtica Y no sea algo actuado Ni nada así Porque en realidad No me gusta Ver un capítulo Ya sabiendo Lo que va a pasar Y también le digo Este aviso a la gente Que va a dejar un comentario En los comentarios Evidentemente No lean los comentarios Ya que seguro Van a dejar spoiler Cuando termine la temporada Voy a revisar los videos Y voy a ver Quien dejó spoiler Y lo voy a bloquear directamente Porque en todos los videos Estoy diciendo Que no dejen spoiler Y al final Siempre lo hacen Pero bueno En fin Que se va a hacer Ya eso se eliminará luego Un saludo para Esio Auditore Para Darts MTZ Y para Jasmine Betanzos Y para MG Series Como siempre les digo No podéis suscribirse al canal Para ver Muchos Más videos De Joaquín en Español Aquí Chico Blas Que tengan Un buen día Y para mejorar